Birmania se prepara para lanzar su primer satélite de observación de la Tierra como parte de un programa espacial de nueve países asiáticos puesto en marcha con el objetivo de proteger a millones de personas de las catástrofes naturales o climáticas. La futura supercostelación asiática podría rastrear tifones, la actividad sísmica y las corrientes marinas del continente, además de proporcionar información sobre el estado de las tierras cultivadas o la progresión de una epidemia. Es la primera aventura espacial para el país más pobre de un consorcio que también incluye Filipinas, Vietnam, Indonesia y Japón.